Para realizar distintas gestiones judiciales, los efectos de optimizar el servicio de justicia. Entre ellas, con diálogos con el Banco de Provincia de Formosa, se ha logrado este avance que es realmente importante para destrabar las cuestiones administrativas que hacen al pago de los alimentos. Entonces, brevemente se van a realizar, para concretar esta cuestión, este beneficio, las personas que deban percibir su cuota alimentaria van a poder realizarlo a través de una tarjeta. O sea, el Banco de Provincia de Formosa les va a habilitar una tarjeta a los efectos de que puedan estar bancarizadas a esa cuenta y poder acceder a los beneficios que esto implica. O sea, el banco sabemos todos que otorga determinados beneficios y estas personas a su vez van a obtener esos beneficios, como sea la devolución del IVA del 5% cuando hacen una compra a través de su tarjeta o las promociones y beneficios que tenga el banco para el uso de la tarjeta. Es un gran avance desde ese punto de vista, pero a su vez destraba muchísimo la tarea administrativa judicial en sí. Concretamente, agiliza muchísimo y evita que la persona que tenga que percibir alimentos deba ir al banco a hacer largas colas y la verdad que esto es realmente muy incómodo después de tantos trámites para obtener seguramente un beneficio como este, obtener una cuota alimentaria. A su vez, tenían que ir a hacer largas colas y esto se va a evitar en el futuro con esta gestión judicial. Gracias.